Análisis del submarino bursátil en el que vamos a descifrar los principales escenarios posibles que podrían darse a continuación de la siguiente semana. En primer lugar, recordarles que nosotros siempre empezamos analizando una gráfica semanal. Eso significa que en cualquier plataforma que ustedes tengan para ver gráficas como la que tenemos en esta ocasión, que se llama tradingview.com y que es gratis. Nosotros lo que hacemos es ponerle acá una semana. Eso significa que cada una de las líneas de las rayitas que usted ve ahí de las barras, sin importar si son candelas o de cualquier otro tipo, cada una de esas barras va a representar cinco días, es decir, una semana de mercado. Entonces eso es lo primero que nosotros hacemos para poder ver en el mismo espacio de pantalla mucho más datos, porque esto se trata de ver datos y luego a partir de aquí pues lo vamos a ir acercando y vamos a ir viendo lo que sucede en esta última parte de la derecha, que es lo más reciente y lo que nos va a ayudar ya a descifrar qué es lo que va a suceder. Pero antes de pasar a verlo en el último pedacito, tenemos que verlo todo. Por esto esto es como ver un mapa cuando usted va a conducir y va a ir a un lugar que no conoce. Usted tiene que ver el mapa entero de a lo lejos para poder saber más o menos a dónde se dirige. No solamente va a ver el pedacito de la ciudad a la que va, porque eso lo va a ver hasta que ya llegue allí a esa ciudad. No, entonces esto es igual, no? Primero decirles vean de que hay una fase, una una fase aquí de caída en la cual pues es muy fácil ubicarse porque fue la una de las más populares y no solo populares, sino de las peores caídas que pueden haber habido en el 2000, en año 2009, no? La gran crisis última que se conoce y a partir de ahí, pues esto está subiendo. Como ustedes lo pueden ver, nosotros lo tenemos encerrado para visión mejor, para poder verlo a nosotros de una forma más amigable en esas dos líneas, no? Esas dos líneas. Ya hemos hablado bastante tiempo en otros análisis de que representan lo que se conoce como un canal ascendente, es decir, que es como un canalito, como una calle que va para arriba, que cada vez que toca la línea de arriba, pues vuelve a caer y cada vez que toca la de abajo, pues vuelve a subir. No porque yo digo, no porque nosotros nos dio la gana poner esa línea allí, el mercado nos va a hacer caso. No, por supuesto que no. No, esto solamente es una ayuda que nos ayuda a representar lo que el cerebro tiene que interpretar. Estamos ayudando a nuestro cerebro a que sepa lo que está sucediendo. Eso no significa de que esas líneas no se pueden mover y de que algún día van a cambiar. Por supuesto que si no vamos a caer en esos análisis de muchas personas que dicen de que esto no sirve para nada, porque a lo mejor ellos ya tienen experiencia. Pero por supuesto que si usted no la tiene, claro que no sirven y es que siempre se va a ver más bonito y no tiene nada de malo en que nosotros ayudemos a nuestro cerebro con líneas y siempre y cuando teniendo, teniendo en cuenta de que no es que nosotros mandamos, sino que el mercado manda y que estas líneas nos están ayudando a descifrarlo, no? Ahora bien, vamos a ir avanzando y vamos a acercarnos a la última parte, como le decía, porque ya sabemos que ha estado subiendo en la última década. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta parte de aquí última para poder ver los rangos con otras líneas ya en el último pedacito de donde está. Recuerde, esta es la línea de abajo del canal ascendente que le acabo de mostrar a lo lejos. Es esta línea y luego esta es la línea de arriba, no? Siempre seguimos dentro de ese canal porque esto se puede seguir extendiendo y vea que eso está ahí. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que dentro de este canal podemos nosotros hacer para que aprovechemos esos movimientos tanto para arriba como para abajo del mercado. Vemos que el último máximo siempre vamos a ir buscando como señales, como punto de referencia. Vemos que el último máximo fue en enero del 2018. A partir de ahí ya no ha subido. Por lo tanto, es bastante lógico y pensar y es fácil deducir de que no, el mercado ya no está subiendo, porque si hay un último máximo que fue hace más de un año o pues entonces no va a no y no ha habido otro, pues no ha subido, no? Entonces esto fue el año pasado y no ha subido. Entonces, por lo tanto, podemos decir claramente que el mercado no está subiendo, se ha mantenido abajo de ese máximo y de hecho, cada vez que ha intentado volver a subir más, pues se ha parado, no ha podido, no vea. Aquí está este esta vez y está esta otra vez que esos representan los trece mil doscientos puntos más o menos en donde yo tengo esta otra línea de referencia para que me ayude a recordarme a mí y obviamente a todos los que nos están viendo de que el mercado no ha pasado de ahí y que por tanto, aunque nosotros a lo mejor creyéramos en este momento, porque eso tengo esta otra acá que se me ha quedado de ahí, porque tengo esa otra aquí diciendo bueno, si esto sube hasta dónde podría subir? No? Y tengo esa ahí, pero no al final no subió porque vea en ese intento, pues no pudo pasar así como aquí tampoco de los trece mil doscientos puntos. Y de hecho, ahora que estaba intentando volver a subir, ni siquiera llegó a esos trece mil. Y esto fue uno de los análisis de que estamos otra vez nuevamente celebrando que estamos orgullosos de haber acertado a eso, a esa no predicción, porque no vemos el futuro, sino a ese análisis exhaustivo que nosotros realizamos, en la cual pues nosotros le indicamos que era muy probable que el mercado, el escenario que se diera. Y usted ve el video anterior de nuestros canales de Facebook, de YouTube o en nuestro sitio web, lo puede ver en nuestro blog y va a ver que esos análisis nosotros decíamos en el anterior de que era posible de que lo más lo que mayor posibilidades que tenía de suceder es que cayera. Así como eso sucedió y de hecho nosotros hemos podido abrir transacciones porque ese análisis pues estábamos más o menos acá y diciendo a lo mejor subió un poquito más o podría subir hasta esta línea y seguir subiendo. Si en caso se se iba a seguir subiendo, pero no, si no es el caso, tenga cuidado, no abra transacciones para arriba, le decíamos, sino que tenía que esperar que esto cayera y abrir transacciones para abajo, tal cual ha sido el caso que estamos viendo en este momento, no? De que al final de las últimas tres o cuatro semanas esto se ha mantenido cayendo y no subiendo. ¿Y eso qué significa? Nuestra tecnología nos permitió descifrar esto y en este momento tenemos siete de las principales diez industrias que conforman el mercado que ya están bajando. Cuando en las últimas semanas de septiembre, en el último análisis que hacíamos, teníamos ocho subiendo. Esto es un cambio radical. Estamos hablando de que teníamos ocho subiendo y ahora tenemos siete bajando. Entonces, pues es totalmente lo contrario, no? Prácticamente y el mercado ha cambiado nuevamente. Es verdad que está cambiando bastante. Le mencionamos ahí. Por qué? Porque recuerda esto, esto siempre les recuerdo que debajo del video van a poder encontrar este resumen del análisis. Esto simplemente es para poder hacer que usted tenga esa información a la mano para que sea más rápido y no tenga que estar viendo todos los días de nuestro video, porque a lo mejor le puede aburrir nuestra voz o es muy largo, no? Sin embargo, es importante que usted sepa de que el mercado está cambiando bastante porque aquí en estos días se está moviendo en este rango, no? Por eso tengo esta otra línea de aquí abajo, de la cual aquí no había pasado también. Vea que cada vez que aquí intentaba bajar, tampoco podía bajar. Así como no podía pasar de esta línea de arriba, tampoco podía pasar de esta abajo. Eso significa que la mayoría de inversores, la mayoría de instituciones financieras, bancarias, fondos de inversión, todo lo que usted quiera que inviertan en la bolsa, están vendiendo sus acciones, sus ganancias en estos niveles de aquí de 3200. Y luego a otras personas están intentando comprar pensando que esto va a subir y para que esto suba. Pero luego no pueden porque los demás lo están vendiendo. Entonces eso ocasiona este rango. Unas personas vendiendo aquí arriba y otras comprando aquí abajo, pensando que todo está barato y al final no están moviéndose para ningún lado. Obviamente esto va a terminar. Ya veremos y hablaremos de eso. Como sin embargo, en esta fase esto es el movimiento que tenemos y por lo tanto a veces dos semanas tenemos de subida, dos semanas de tenemos de bajada y las personas dicen el mercado está loco. No, el mercado no está loco. El mercado simplemente se está comportando como él suele hacerlo. Se encierra en un lugar y nosotros tenemos que abrir y estar preparados para abrir transacciones tanto para arriba como para abajo y de la forma más breve posible, porque no sabemos si ahora, por ejemplo, que está cayendo. Pues imagínense, llega hasta aquí, vuelve a subir y usted me dirán. Luis Enrique dijo con el submarino bursátil, dijeron de que esto iba a caer. No, cuidado. Estamos diciendo de que antes habían ocho, ocho industrias subiendo cuando estábamos acá. Claro, porque esto estaba subiendo. Ahora hay siete bajando porque claro, ya estamos bajando. Pero la posibilidad de anticiparnos a esos cambios así de bruscos dentro de este mismo rango es la oportunidad que nosotros debemos de aprovechar para poder generar transacciones, aprender a revisar esas esos análisis que establezcan que estas industrias están subiendo y están bajando y que podemos esperar como en este momento tenemos siete industrias bajando. Pues lo que podemos esperar ya para terminar es de que este de que está de que llegue a bajar hasta aquí, hasta los doce mil doscientos puntos. Vea que es un rango de mil puntos, trece mil doscientos arriba, doce mil abajo porque complete ese rango. Sería una de las posibles escenarios no que llegue hasta aquí y aquí pues ya nos vamos a calmar y vamos a esperar a ver qué hace. Eso ya lo veremos. No vamos a hablar en el aire. Ah, bueno, a lo mejor esto va a ser aquello, va a ser lo otro. Nos vamos a volver locos y no vamos a llegar a ningún ninguna conclusión válida porque eso no ha sucedido. Sin embargo, lo que nos está diciendo nuestros datos, nuestro análisis es de que con este número de industrias que están cayendo, esperemos llegar hasta acá. Qué pasa? Hay un obstáculo que si le tenemos que tener cuidado aquí, este nivel de los doce mil doscientos y también le quería mostrar de que hay una una información que de hecho ahí lo tiene en ese canal, en ese promedio móvil que es color como azulito que usted tiene acá, pues que es un se está creando, perdón, un canal ascendente. Ve que en donde aquí a lo mejor esa línea de arriba la podría yo reubicar de otra manera más paralela a esta otra, no vea que a lo mejor el canal es por acá y podría empezar a estar subiendo. Ese es el obstáculo que nos está diciendo. A lo mejor no llega a los doce mil doscientos, sino que se va a quedar aquí en esta zona en la que está de los doce mil quinientos y algo, no? Entonces de esa manera, pues hasta ahí podría bajar. Y si nosotros vemos que aquí rebota, pues va a darnos oportunidades para subir y para poder invertir y abrir y buscar transacciones hacia arriba, no? Y luego vamos a seguir teniendo este encierro porque vamos a volver a tener otra vez el mismo obstáculo en los trece mil doscientos y se va a estar moviendo, no? Así que en teoría puede seguir cayendo porque si no ya hubieran cambiado las industrias y ya estuvieran subiendo. Pero de momento no tenemos indicios de que esto pueda seguir hacia arriba, pero siempre debemos prevenirnos y vea que lo estamos informando que hay este obstáculo acá. Y si nosotros vemos que se detiene demasiado tiempo en los doce mil quinientos puntos, pues a lo mejor dejemos de invertir para abajo y vamos a empezar a buscar transacciones para arriba y estar preparados para con esas transacciones para arriba y invertir hasta arriba, hasta este nivel, por lo menos otra vez. Si nosotros vemos que pasa de doce mil quinientos, pues este es el siguiente obstáculo y así sucesivamente iríamos bajando a once mil novecientos cincuenta, por ahí o a once mil setecientos. Si sigue bajando poco a poco. Recuerde que no va a caer en un día, no va a subir tampoco en un día. La bolsa no se mueve en línea recta y tenemos que salir de estos escenarios y de este encierro. Entre más encierre, más posibilidades tiene esto de terminar pronto y de estar en estos rangos tan pequeñitos y empezar ya a moverse tanto para arriba como para abajo y decidirse de una vez qué es lo que va a hacer. En teoría, todo sigue apuntando a que lastimosamente, pues no tenemos soluciones de parte de los gobiernos, de parte de las entidades bancarias, reguladoras mundiales y pues las economías de todos los países que hoy en día están conectadas, no están teniendo una muy buena impresión, no están teniendo unos buenos crecimientos y por lo tanto podríamos vernos muy pronto ante unas nuevas bajadas que no sabemos si eso puede representar una nueva crisis muy grande, aunque hay encuestas de especialistas economistas que dicen que sí, pero eso no se sabe porque, repito, es el futuro. Pero de momento lo que sí podemos saber es de que la bolsa nos está diciendo y muchas personas están de acuerdo en que podría caer muy próximamente y de caer de verdad, no sólo en estos rangos pequeñitos. De momento nosotros mantendremos todas nuestras transacciones más con ganas de invertir para abajo que para arriba, porque no vaya a ser de que algún día de esto pues de verdad caiga del todo, no falla para finalizar simplemente recordarle que nosotros tenemos un kit inicial gratis para que usted pueda verlo gratis y suscribirse a ese a esos videos y verlos uno por uno en orden, aprender a realizar estos análisis. También tenemos un servicio de alertas en donde nosotros realizamos estos análisis y les damos la lista de empresas en las cuales usted tiene que invertir ya masticaditas, ya preparaditas. En este caso le quiero mostrar estas transacciones que pusimos en la semana anterior son empresas para invertir a la baja y vea, tenemos esta empresa que se llama PII, que tengo acá la imagen, es una empresa que se llama Polars Inc. Tengo aquí la gráfica y vea el día 17 que 27, perdón, de septiembre que tengo aquí señalado en la imagen, ya lo tengo para no aburrirlo, tengo hasta la imagen hecha aquí y ese día pues nosotros detectamos que podía caer. Esto está aquí la prueba, todos nuestros suscriptores saben de que este día nosotros publicamos esta empresa y le pusimos de que el precio al que tenían que comprarla era para invertir para abajo, no se me vaya a confundir y era de 85 dólares. No, en ese momento nosotros le dijimos a nuestros suscriptores que estaba que cuando llegara 85 se comprara ese día, se llegó acá, ese día se compró el acá, el día que aquí lo tenemos también apuntado para poderlo exactamente. Fue el día que le abrimos el 2 de octubre y compramos un contrato put que no voy a entrar en detalles de qué es un contrato put, pero compramos un contrato put que valía 680 dólares. Cuando esa acción llegó a 85, en ese momento, pues el siguiente día ya teníamos esa transacción cerrada, es verdad que luego siguió bajando, pero también es verdad que siguió subiendo y nunca nos pondríamos de acuerdo. Nosotros cerramos, aunque no sea con la más pérdida o con la más ganancia, la pérdida siempre va a ser mínima y la ganancia a veces puede ser mínima, pero es ganancia. No nos importa, siempre estamos como intentando agarrar lo que sea que viene, tomar lo que sea que podamos, en vez de estar esperando que a lo mejor esto nos dé mucho dinero para hacernos millonarios. Aquí tenemos la foto que les tomé también de cómo luce una cadena de opciones. Vea que aquí dice put siempre lo va a encontrar a mano derecha. Tenemos cursos para que usted entienda todo esto y pueda venir y decir bueno, si me dijeron de que a los 85 dólares abriera para abajo y compraron put ese put, yo lo compré a 680 dólares, como le menciono aquí, que lo tenemos nosotros ahí y lo ahora pudo haber vendido. Usted ve a 790 es el precio de venta, porque aquí dice bid y ese es precio de venta, es decir que eso le representaría a usted 110 dólares en un solo día. Eso sí, tendría que haber tenido los 680 dólares que costaba ese put, pero el siguiente día los hubiera tenido de regreso y hubiera tenido 790 para tener una ganancia de 110, que es la diferencia entre ambas cantidades. Eso es una transacción que nosotros nos permitimos hacer un ejemplo que le estoy poniendo. Hay muchos más ejemplos. Tenemos un historial de todas estas transacciones, de este servicio de alerta. Tenemos todos los cursos en los que le enseñamos a utilizar este servicio de alerta y a poder hacer el mismo trabajo que nosotros hacemos en estas alertas, que lo haga usted para que no tenga que depender de nosotros. Le enseñamos a utilizar todos los software, todas las cosas que necesita saber dentro del corredor de bolsa y todo para que tenga ese negocio, no solamente en acciones y en opciones, sino también en todos los mercados que usted desee. No tenemos en oferta un año entero de esas alertas y de todos esos cursos en acciones, opciones, futuros y Forex que incluyen todos los videos, ebooks, diagramas, software, los mejores corredores de bolsa legales que nosotros siempre recomendamos cómo usar el software de esos corredores de bolsa legales y clases en vivo con mi persona en donde usted y yo no nos reunimos, controlo su computadora y así puedo ayudarle de la forma más directa posible en cualquier duda o explicarle cualquier tema que usted necesite. Así que lo invito a que se suscriba. Nos quedan pocos cupos. Estamos por lanzar nuevos software, por lanzar un nuevo sitio web y estos estos precios van a incrementar. Así que le aconsejo que aproveche cuanto antes, mientras pueda todavía ahorrarse un descuento. Lo vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y en nuestro sitio web en este chat en donde usted puede platicar o conversar con nosotros en cualquier momento que él lo necesite. Nos vemos hasta la próxima clase.